Un país necesita un candidato Con la experiencia, el valor de honestidad Gracias, compañeros y compañeras Correligionarios y correligionarias A todos y a todas Muchísimas gracias Primero quiero agradecer, por favor Primero quiero agradecer por el inmenso apoyo que hemos tenido Con esta propuesta que empezó en este noticiero Una propuesta que se fue gestando de a poco Es una propuesta que la fuimos armando entre todos ¿Viste cómo es esto? Hoy en día hay que captar los votos de los milenials Perdón, estoy haciendo mi discurso El discurso que no me dejaron hacer ayer Porque yo ayer, desde mi búnker de campaña Desde mi jacuzzi en Puerto Madero Yo pedí que me manden el móvil No me mandaron el móvil No había más, por eso Pero pedí que me mandaran a una chica movilera No me la mandaron ¿Pediste a alguien en especial? Yo pedí que me mandaran a Mariana Segulín No me la mandaron Ya tenía el champán En el jacuzzi estaba A festejar, ¿eh? No, pero Mariana estaba trabajando Desde ahí va a ser mi lanzamiento En el jacuzzi, claro, claro La campaña Espérate un poquito ¿Qué guarismo tú? Porque no sabemos Bueno ¿Entraste? Superé claramente a Biondini Sí A Garrote, Garrote, Garrote Superé a Itaí Hackman A Moreno también Bueno, hasta ahora todo eso no sería mucho éxito Adelía lo superaste Bueno, chicos, por favor Acá están las pruebas Yo tengo La gente Vos sabés que hoy con las redes sociales no se puede mentir No, claro, claro, claro En las redes sociales ya Automáticamente la gente con un celular saca foto Manda Totalmente Y acá están las pruebas de que hubo boletas mías en los cuartos oscuros A ver, ¿dónde? Sí, cuartos oscuros que en realidad con mis boletas se iluminaron ¿Cómo es eso? Mirá Ahí está Boleta en el Nelson Castro Escuela de Villa Boll Ahí está Es así Mira, en caballito Y ahí tiene la boleta de Nelson Castro Mirá, pegada a la de Dios Sí, claro Es así que Espera, espera, espera Bueno, prueba es irrefutable Gran transmisión ayer de tn.com.ar Que condujo, ¿eh? Con Dani que trabajó mucho Excelente Bueno, ves, así que yo estoy cubriendo Bueno, guarismos, guarismos Números 2%, 1,8 0,9 Estoy ahí más o menos lo que sacó Amalia Granata Sí Lo importante es entrar Ahora empezó la campaña Superaste el 1,5 Superaste el 1,5 ¿Estás adentro? Superé, llegué al 2 ¿Al 2? Sí, muy bien Llegar al 2 Pero... Muy bien Muy bien ¿Qué campos es? ¿Qué campos es? ¿Y qué campos es? ¿Qué campaña para octubre? ¿Cómo te desbojo? ¿En qué porcentaje? ¿Cuánto vas a crecer? ¿El 3? Yo del 2 espero subir a un 5 Ah, papá Pará, pará, pará Gente, amo Yo estoy, ¿no? Sí, sí, sí Ya entramos Mirá qué rápido que se sumó Ahora sí quiere estar Bueno, acá traje porque me sobraron boletas ¿Lo guardamos para octubre? Bien octubre No hubo faltante de boletas Ah, se imprimieron muchísimo ¿No hubo? ¿Qué imprimí de más por las dos? ¿Cuánto? No tener quilombo con los fiscales Dos millones Yo imprimí, le dije No me digas A la gente de Chicone, dale Ah, ahí yo le pedí que te dan Sí, yo le dije, dale Y escúchame ¿A qué hora tuviste la proyección de votos que te daba la posibilidad de entrar? Mirá, yo me estuve esperando hasta las 5 y media de la mañana ¿Y? Qué angustiosa Solito de jacuzzi ¿Qué venía? ¿Subiendo de a 0,5? ¿A la 0,5? Esto lo quiero decir, realmente, el conteo, una vergüenza Señor Alejandro Turbio, una vergüenza Una vergüenza Estamos en el siglo XXI Es el mismo que estaba en el kirchnerismo, acordate ¿Vos qué venías subiendo? ¿0,5? De a poquito, era... Ay, qué angustiante Era mi lesión ¿Y a qué hora pasaste las dos? El libro de los dos A las 5 ya dijeron, bueno, dejémoslo entrar Ah, abrémosle la puerta Tanta onda a esta campaña Me han dejado entrar Y participar por lo que va a ser ahora la batalla final La madre de las batallas ¿Dónde te hiciste fuerte vos? ¿Dónde estuvo el núcleo fuerte de la votación de nuestro caso? Bueno, tuve mucho... ¿Con Urbano? Al Magro Al Magro, mirá vos Al Magro Ah, es un público medio No, inteligente, laburador Ahí fue el fuerte Sí ¿Y el barrio donde peor, la comuna, el barrio donde peor te fue? Bueno, va a ser Marambio Ahí no logramos colar nada Capaz que no le llegaron la boleta Claro No logramos colar nada Santiago del Estero, no Nada Nada Y en lo de Gildo y Fran, ¿cómo te fue en Formosa? No, no Ahí... Nada Ya hay que entregarle a la provincia allí Claro, claro Ya está Y del conurbano ¿Dónde fue, digamos, lo más fuerte, lo más débil conurbano? ¿Dónde te hiciste fuerte? Bueno, según me dijeron, Hugo En la Matanza, Hugo ¿Te hiciste fuerte en la Matanza? Sí, sí, sí ¿Y a vos a quién le sacaste los votos? Matanza, Hugo ¿A quién le sacaste? Yo robo de todos lados A todos lados La idea es robar... A todos A todas las fuerzas A todas las fuerzas Un poquito Porque la idea es ser un candidato diferente Claro, claro A esta clase política que se financia con la nuestra, con nuestros impuestos A estas caras que no se renuevan Yo vengo para ponerles coto Yo vengo para ponerles límite Y arrancó la campaña para los hombres Para ponerles basta Se terminó, no joden más No joden más ¿Eh? Es así Bueno, mirá que fuerte Hay que bajar los impuestos Claro, claro Pero ya la campaña Hay que despenalizar algunas drogas Para la altura Tenés que esperar a que empiece la vida de la campaña Hay que despenalizar algunas drogas Por favor Ahora va con algunas ¿Cuáles? Antes de nada Algunas ¿Cuáles? Patricia Bullrich nos está sacando todo el paso Por favor Por favor Escuchame un poco Eso nos obliga a empastillarnos Que es más veneno A vos te pasó Estamos analizando Entonces Capital, Almagro Sí Con Urbano, La Matanza Paco hizo buena base ahí a La Matanza Paco en La Matanza De la provincia ¿De la provincia qué fue lo fuerte tuyo? ¿Peguajó, Saradillo, Saliqueló, Coronel Pring En Mar del Plata Bolívar ¿Qué fue? Bueno, en Mar del Plata Tengo mucha gente que me sigue en Mar del Plata Me ha ido a ver al teatro en el verano ¿Te hiciste fuerte ahí? Sí, sí, ahí Ah, mirá Compitiéndole a María Eugenia Vidal Casi cabeza Palmo a palmo Ay, qué Palmo a palmo Qué nochable Pero bueno No quiero dar más datos Porque no me llegan Pero lo que quiero decir es que en octubre Se viene el Nelsonazo ¡Papá! Está prometiendo, falta ¿Vos todavía irás a sacar números como los de Lilita Cardio? Sí, sí, sí La idea es Bueno Aliarme a Lilita Un lilazo Sí, aliarme a Lilita ¿Vos te ves así? Si estás en contra de Lilita, cuidado Claro No, no, no Imagínate todo el vuelco Y quiero decir que Nelson K es por el potasio No tengo nada que ver con el gobierno Vaya, ¿no? Allá se está desligando rápido Haciendo por el potasio K es muy bueno, muy bueno Nada que ver con los hechos de corrupción Terrible de la gestión Que debemos condenar todos ¡Sos su cara dura! Sí, debemos todos condenar Que la justicia actúe Estabas ahí vos Bonadio ya, actúa Dale Ya tenés vía libre, vamos Un día había una foto tuya al lado de De Vido En la Casa Rosada, en la Presidenta ¿No te acordás que estabas ahí? Yo la mandé a quemar esa foto Y también con Scioli, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás de Scioli? ¿Cómo estaba? De Pichichi, ¿no lo conoces? De Pichichi no lo conoces Que estabas en la ñata No lo conozco No lo conozco No lo conozco Competías con el rey Yo no estuve, no estuve, no estuve No estuve, no estuve No estuve No lo conozco Escúchame con Guillermo Moreno también Viene la foto No, no, no Señores A todos esos les gané A todos esos Perfecto, muy bien Señores, hasta acá llegamos Muy bien Bueno, vamos a festejar ahora Entonces Bueno, vamos que viene Nico Nos tenemos que Pará, que nos tenemos que ir Que viene Nico Ya la campaña Pará Sí